Por supuesto. Recibimos a una referente del tango en nuestra provincia, claro que sí. Pasó por diferentes géneros artísticos, pero finalmente se estacionó en el tango y así pasó. Representó a la provincia en diferentes escenarios. Hoy con nosotros, Ángela Herrera y Juan Permayú. Bienvenidos. ¿Cómo están? Pero bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Día a Día. Bueno, me imagino con mucho trabajo recorriendo diferentes escenarios. Hace poquito tiempo estuvieron en la ciudad de Crespo y ahora este jueves se van a presentar aquí en Paraná. Así es, en Limbo, en calle Güemes y Liniers. Vamos a estar haciendo una noche de tango. Un lugar que tiene un espacio para bailar, para los que les gusta el baile. Así que vamos a estar ahí con Juan Permayú haciendo temas clásicos. Y también va a estar Juan Penas, que es un compositor nuestro acá de Paraná, que hace tangos muy originales, con humor y bueno, está muy bueno. Ángela que naciste en La Flora de Buenos Aires, ¿no? Pero de muy chiquita se vinieron aquí a la provincia. Sí, sí, cuando yo era muy chica, a los ocho años vine a vivir acá. Perfecto. Me imagino que de vez en cuando viajan todavía a Buenos Aires, por ahí a reencontrarse con el lugar de origen. Sí, he vuelto un par de veces, pero bueno, en realidad la vida de uno ya está acá y me siento más entrerriana que otra cosa. Así que está bueno volver para recordar los lugares que uno amaba y todo eso, pero mi vida está acá. Por supuesto. Y después una trayectoria realmente impresionante. Estuve leyendo el currículum y la verdad pasaste por diferentes escenarios. ¿Nos podés contar un poco? Estuviste en muchísimos lugares representando a la provincia y llevando a la música, por supuesto. Bueno, sí, por suerte estuve con varias agrupaciones, tanto al principio haciendo folclore, como después con el tango, que me dediqué ya al tango y seguí con eso nada más. Pero sí, tuve la suerte en la música, me llevó a conocer muchos lugares del mundo y muchos escenarios y la verdad que eso, yo estoy muy agradecida con haber elegido ese camino porque pude conocer mucha gente en muchos lugares, Brasil, México, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador. Bueno, anduve bastante, así que sí, una alegría. ¿Y cuál fue ese lugar que por ahí más te llamó la atención? No sé, no sé, por el público, por algo en particular. Colombia. Colombia. ¿Por qué? Si se puede saber. Y porque es muy sorprendente como ellos aman el tango. Bueno, ahí murió Gardel y bueno, estuve cantando también en el aeropuerto. Olaya Herrera, que falleció Gardel ahí, en la casa gardeliana. Y es muy llamativo porque hay lugares muy pequeños, cerca de Medellín, en todo Colombia, pero en Medellín el tango es muy fuerte. Hay muchas orquestas, muchos grupos, los bailarines son buenísimos. Y hay lugares que se llaman viejotecas, donde se baila toda esta música, y música de los años 50, rancheras, paso doble, también salsa y cumbia colombiana. Pero cuando bailan un tango, una milonga, todo el mundo aplaude, por ejemplo, lo único que se aplaude. Y eso te llama mucho la atención cuando vos estás en un país que nada que ver con el nuestro, ¿no? Por supuesto. Si les parece, hacemos una canción. Cómo no. Los queremos escuchar. Cómo no. Vamos a hacer fruta marca. Fruta marca. Se desafina con el aire. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, se las escuchamos. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de aquel cielo, la tristeza de tu vuelo, sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un grito enronquecido, de un amor enloquecido, de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz, y la llovina gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende soñador, y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estarás, ya no estarás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estarás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos. Y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz, y la llovina gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende soñador, y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Muy bueno, impresionante esa voz. Muy buena voz. Y Juan, ¿cuánto tiempo hace que se dedica a la guitarra o a otros tipos de instrumentos también? Mirá, yo toco la guitarra más o menos de que tengo 13 años por ahí. 13 años. Pero nunca le di mucho, tocaba porque me gustaba. Y en un momento empecé a encarar el tango, y ahí le tuve que dar un poco más de bola a lo que es leer y estudiar un poco el instrumento, que eso hará unos 5 años, 6 años más o menos. Y me dediqué un poco más a introducirme en el instrumento, a detenerme, a mirarlo más de cerca. Pero bueno, ese es el tiempo más o menos que he estado... También toco otro instrumento que el 3 cubano, que también lo conocí hace poco, pero el tango siempre ha sido como lo que más me gusta, veche. ¿Qué es el 3 cubano por ahí para la gente, los que no sabemos? El 3 cubano es la guitarra tradicional de Cuba. Es una guitarra más chica, es la forma de una guitarra, pero más chico, y está dividido en tres pares de cuerda. Y bueno, tiene un sonido más dulce, ¿viste? Se llama el alambre dulce, le dicen allá. Y bueno, tiene otro lenguaje, es otra cosa, otra música, se toca son cubano con eso. Y yo ahí toco en el Combo Mutante, en un grupo que de acá he conocido. Muy conocido, muy conocido, totalmente. Así que bueno, ahí ese es más o menos lo que... También tengo un grupo de rock que tocamos que se llama Cultura Frita, que hacemos tributos a los redondos. Bueno, estoy metido un poco en toda la historia, ¿viste? Perfecto. Pero lo que más me gustó siempre, perdóname, es el tango, ¿viste? Siempre lo que más... Perfecto. Justamente le iba a preguntar eso a Ángel, que cómo fue ese pasaje, pasaste por diferentes géneros hasta que finalmente decidiste quedarte en el tango. ¿Por qué esa elección o cómo fue ese momento? Y bueno, en realidad siempre había querido cantar tango, pero no me animaba, porque me parecía que era una música de los abuelos, digamos, que no era de nuestra generación, que no tenía nada... No iba a poder yo cantar eso porque no... Y bueno, de a poco fui entendiendo que en realidad un intérprete puede hacer cualquier cosa, ¿no? Siempre y cuando lo sienta. Y la verdad que cuando yo canto tango es el lugar donde mejor me siento parada, porque bueno, desde que nací escucho tango en mi casa, y me encanta y me transporta a otro lugar, así que decidí eso, seguir ahí, ¿no? Es donde yo quiero estar. Y además ahora hay muchos compositores también contemporáneos que están haciendo temas que tampoco uno los siente desactualizados o fuera de contexto, ¿no? Hay clásicos como estos que uno los puede cantar y son atemporales, porque hablan de cosas totalmente que nos pasan a los seres humanos en cualquier época. Y hay temas que, bueno, ahora tenemos un gran repertorio como para poder también recorrer de autores contemporáneos. Que con la otra agrupación que yo tengo, que es el trío Fulero, que me acompaña, Mauricio Guastavino, Juan Ignacio Bonetti y Santiago Weber, con ellos tenemos otro repertorio y tenemos bastante, estamos yendo más por ese camino, por los temas más de autores contemporáneos. Perfecto. ¿Cómo hace la gente para encontrarlos, las vías de comunicación, en las redes sociales, me imagino? Y por Facebook, Ángela Herrera, Juan Permayú. Y si no, bueno, por teléfono, no sé si se puede pasar el celular. Sí, sí, por supuesto. Es 0343-1550-69-799. Perfecto. Ahí para comunicarse con nosotros. Buenísimo. Así que el jueves a la noche la invitación está hecha aquí en Paraná. Repetimos el lugar, horario. Sí, a las 21.30 en Limbo, que quedan Güemes y Diniers, con Juan Penas también, que hace todo su repertorio. Es muy interesante ir a escucharlo. Nosotros vamos a hacer lo clásico y es lo actual. Y eso el jueves a las 21.30. Y también el sábado 26 invitamos a la gente, que voy a estar yo con la otra agrupación, en otro evento que se hace en la vieja usina, que empieza este fin de semana con el Combo Mutante y otros grupos de Buenos Aires y demás. Y es toda una programación que está organizando la provincia, que es muy interesante para ir también. Perfecto. Nos vamos a la pausa con Escuchando Buena Música. ¿Le parece, no? Bueno, cómo no. Su. Su. San Juan y Buedo Antigua, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Sur, sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Buedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana,